Amigos buenas tardes soy Lura, antes que nada pues feliz día de San Valentín, espero y se la pasen al máximo al lado de su familia y amistades. Les hice este video rapidito para recordarles de esta oferta del Clorox, hoy termina y están reducidos a 1.70. Las semanas anteriores estaban a 1.89 pero ahorita ya están a 1.70 y aún siguen dando la gift card en la compra de 4 y tienen pil pegado de 25 centavos. Aquí lo que hice yo que hice 5 transacciones y usaba 4 pil pegado de 25 centavos en cada transacción. Al final de los cupones se me hacía un subtotal de 5.80 para pagar pero iba rolando mis gift card. Daba una gift card de 5 dólares y solo pagaba 80 centavos por 4 Clorox que viene siendo como si ustedes pagaran 20 centavos por cada Clorox lo cual está pues súper bien. Aquí está mi ticket, no sé si se alcance a ver, pero aquí, aquí está miren, está a 1.70 cada Clorox, di 4 pil de 25 centavos. Aquí está que todavía están dando la promoción de, compran 4 y les dan una gift card de 5. Mi subtotal era de 5.80, pagaba con una gift card de 5 y al final solo sacaba de mi bolsa 80 centavos. Espero y la aprovechen, hoy termina y recuerden que tal vez ya rellenaron en sus Target y puedan aprovecharla. Muchas gracias por todo, bye.